Oxysiris dice que traes la ventana abierta we, tus vecinos te están escuchando hacer el ridí corazón roto corazón roto corazón roto. La marrana only dice mister clown soy tu fan mas con el video de ya llego por quien lloraban lo vi antes que se haga famoso me podria mandar un saludo es un sueño. El ratas continer dice que incheuri, me incomodas con tus vibes xochitl, que bueno que se te cerro el puyilli por pendejeng.